¿Qué es eso? ¿Tu mamá? ¡Mamá! Al parecer Simón dejó de hablar desde la muerte de su madre, Becky. Yo tengo los expedientes aquí. Hemos hecho estudios y nada, no hemos podido lograr determinar qué es lo que pasa con Simón. ¡Ah, qué! ¡No, cuando blanco! ¡A mí, a mí, guarda el daño! ¡Cuando blanco! ¡Respeta, Francisco! ¡De mi, qué! ¡Él está loco! ¡A mí, yo, cuando blanco! ¡Francisco! ¡Él está loco! Solo vuela. Abre tus alas. ¡Ámate! Me da gusto por ti. ¿Sabes? Hoy no te voy a leer. Te voy a leer, si te lo haces. Te voy a leer. Te voy a leer. Te voy a leer. Te voy a leer. Gracias por ver el video.